Un turista italiano fue el primer caso de viruela del mono reportado en Cuba, quien murió tras permanecer en estado crítico. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública cubano. Mediante una nota informativa se detalló que el estado del paciente evolucionó rápidamente hacia la gravedad y desde el 18 de agosto se encontraba en un estado crítico inestable. Asimismo se indicó que el informe de la necropsia practicada al hombre de 50 años reveló que la causa de muerte fue una sepsis por bronconeumonía a germen no precisado y daño múltiple de órganos. En cuanto a los contactos del fallecido con viruela del mono en Cuba, se detalló que hasta ahora están asintomáticos y se encuentran aislados como parte de las medidas de prevención.